Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Recordemos que es el único laboratorio provincial que elabora medicamentos para la provincia de Río Negro y para, durante el año pasado y el anterior, para Nación. El laboratorio lo que produce son medicamentos sólidos y líquidos y semisólidos para la provincia de Río Negro, que anualmente lo que hacemos es planificar con el Ministerio de Salud de acá de la provincia, según la necesidad de los hospitales, eso se planifica, se compran todas las materias primas, materiales de partida, bueno, se va planificando la producción y se entrega a droguería central, que es la droguería que nuclea los medicamentos que elabora el laboratorio ProFarce y además todo lo que compra a nivel centralizado. Insumos para los hospitales y demás. La distribución la tiene el Ministerio de Salud, con lo cual nosotros no llegamos directamente a las farmacias de los hospitales, sino que es una elaboración a grande escala, en forma hospitalaria, que nosotros le decimos la presentación hospitalaria, que luego la dispensa va a ser en las farmacias de los hospitales. Bueno, este año hemos producido un año complicado, además está decirlo, hemos producido alrededor de 6 millones de unidades para la provincia de Río Negro, sumado a un gran esfuerzo de tener dos plantas en funcionamiento, la planta farmacéutica, como les decía, 18 productos diferentes que se han entregado y además, en paralelo, alrededor de 4 millones de unidades de fierritas, que es un producto que se desarrolló enteramente post pandemia en el laboratorio, con personal del laboratorio, es una formulación que fue pedido por el Ministerio de Salud de la Nación, de la Dirección de Perinatal y Niñez, para poder abordar la anemia infantil. Recordemos que somos 38 personas, es un grupo reducido de gente, muy técnica, muy idónea, desde la parte de garantía de calidad, que velamos y aseguramos que todo lo que tenga que ver con normativas sanitarias se cumpla, en el sector de producción, en control de calidad, desde que ingresan las materias primas, mientras que se produce y cuando se libera el producto terminado, en todo su proceso se analiza, se analiza el aire, o sea, todo el sistema de tratamiento de aire, o sea, en los sectores, en las salas, donde se elaboran los medicamentos, es aire limpio y eso se tiene que verificar, el agua con la cual se elaboran los medicamentos también. Entonces, uno, además de lo que puede mostrar, que es el producto terminado, hay todo un trabajo silencioso que es fundamental para sostener y mantener el sistema de calidad, que eso es un trabajo muy técnico, estamos muy orgullosos porque es gente que se ha formado acá, recurso humano y tiene la camiseta puesta del laboratorio y sigue apostando para que esto siga creciendo y enrobusteciendo técnicamente.